¿Qué es la despedida de Eva Lobo? Surge todo por Eva Lobo, ella fue la idea de organizar esta despedida. La conozco del club de siempre y bueno, ella se le ocurrió esta idea que ya había hecho algún que otro evento acá y quería hacerme la despedida y bueno, fue medio sorpresa para mí, me lo dijeron después de un par de semanas de que ya estaban organizándolo y la verdad que me parece lindísima idea el poder compartir con los chicos más de cerca, el haber podido salir, jugar con ellos que voy a jugar en la cancha, me parece lindísima la idea y es para mí poder volver un poco todo lo que a mí me dieron toda la gente durante todos estos años. Carla es una chica que ha trabajado mucho con nosotros en la gestión en el municipio creo que el acompañar a Carla es al margen del apoyo por el evento en sí es de una manera linkearse y ver la posibilidad que muchos chicos accedan a este tipo de eventos que es más un evento solidario que un evento, digamos, deportivo es la manera que muchos chicos tengan acceso a poder compartir un día con su familia con sus padres, ver esto, con otros chicos de otros clubes o de otros, en este caso puede ser municipios, lugares y después sí la posibilidad de compartir con Carla desde una foto o de verla jugar. Hoy estoy feliz con la decisión que tomé, obviamente que sé que voy a extrañar y que llegado el momento me va a pasar en algún momento de estar esa melancolía quizás de ver los partidos por la tele y no estar ahí yo creo que las Leonas tienen hoy un equipo muy joven pero muy talentoso creo que va a depender también del trabajo que se haga porque necesitan ganar experiencia y eso es tiempo pero realmente hay jugadoras muy buenas y yo creo que siempre va a haber futuro en las Leonas.